Ese es mi hijo ¿El violinista? No, el director Lo felicito Bueno, con qué orgullo que hablas de Juan Ay, sí, ¿por qué? ¿Qué pasa? Yo te quería decir Que yo sé que hice muchas cosas mal Pero que vos también hiciste muchas cosas mal Que te perdono, te perdono, Torno ¿Qué dijiste? Que te perdono todo, Dice Todos te perdono La idea es que se vea como el símbolo de la mujer y la empresaria Una mujer romántica y presidente de la empresa Perfecto, sí, la luz está bien Buen día, currículum y fotos Sí, sí, currículum y fotos Están las fotos acá adentro, seguro, ¿no? Está todo, está todo Necesito que me llenes acá esta planilla lo más completa posible Clarito mail, clarito teléfono Y te colocás este cartelito en el pecho para que te ubiquen Gracias Acompañantes no, ¿eh? Ahora, por favor, contame un poco de Lorenzo De Lorenzo, qué decirte, de Lorenzo Bueno, ahora ya te podés quedar tranquila para prepararte para este gran momento Lo de siempre Se emborrachó y me pegó Lo que hace siempre Bueno Moni No aguante más Te pido, por favor, ya nos perdonamos, ¿eh? Hace un esfuerzo chiquitito ¿Empezamos de nuevo? Sí Yo lo dejo a Miguel Vos lo dejas a tu socia Fue un honor que nos haya permitido estas fotos Gracias, ¿eh? Muchísimas gracias Gracias Natacha, ¿los acompañas? Yo los acompaño, sí, claro Mira, si te quedás con él Yo me voy a matar Maravilloso, realmente Felicitaciones, maestro Maravilloso, mi amor 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 Maravilloso, mi amor